Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a abrir las nuevas cajas de edición limitada Pero antes como siempre os enseño como depositar, en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la pagina y tambien os lleva a los sorteos activos para depositantes Es decir, los estáis reventando, fijaros estos dos están a punto de acabar, este hay mas margen porque hay mil participantes Pero os recuerdo chicos y chicas que en cuanto acabe cada uno de los sorteos pondré otro, de hecho antes de que acabe el video pondré uno que os va a encantar Cuando entréis en los sorteos, aquí os pondré la cantidad que necesitáis depositar para entrar en el, código black totalmente obligatorio, podéis utilizarlo las veces que queráis, vale Os da un 10% extra de vuestro depósito y además 50 centavos totalmente gratis Por más te pago skins, tarjetas, paypal, gdosa, cripto, tenéis un montonazo Así que nada, han metido nuevas cajas de edición limitada, vamos a ver si merecen la pena, cajas que desaparecen en 13 días Y vamos a probar primero la de 3 dólares y medio, que te puede tocar un estileto como mejor objeto, ha habido un afortunado Y el resto, AK, Serif, está bastante guay, al menos la que te pueden tocar A ver si merece la pena o no, que por cierto, luego voy a hacer una batalla muy top con la más cara, vale De momento ninguna nos ha hecho ganar dinero, creo que las 5 hemos perdido la mitad Vamos con la segunda, a ver si la cosa mejora, esta AUG me encanta, aquí hemos ganado un poquito En el resto no, de momento la cosa pinta complicada, no me está gustando Espero que reme un poco porque las cosas como son esta caja Tiene skins bastante interesantes, pero es que no nos está tocando nada Bueno, y si nos toca, creo que será la peor arma con diferencia de la caja Vamos a darle una última oportunidad, a ver si funciona mejor, oye, espabila Bueno, caja que no puedo recomendar porque no hemos ganado dinero con ninguna Vamos a ver si la cosa funciona con la de 6 dólares Veo que hay carambit, hay armas muy bonitas El caso es que los toquen, ¿no? Venga, va, vamos a ver si la cosa mejora De momento lo dudo mucho Nada de esto valdrá más de 6 dólares, pero que barbaridad Oye, este es el evento del atraco, ¿no? Porque esto está siendo una barbaridad Segunda, vamos a ver, vuelve, vas a perder dinero Las cosas no están pintando muy bien, ¿eh? Espero que en la batalla vayan mejor Estas valen algo de dinerito 9 dólares por aquí, en esta hemos ganado, pero el del resto no Al menos nos ha tocado algo, ¿no? La maquesa Vamos a la cuarta tirada Esto es otra cosa, la emperadora, la Dragonfire Esto tiene que valer dinero 7, 11 Aquí al menos hemos remado un poquito Y vamos a la última tirada, chicos y chicas A ver si suena algo Bueno, lo que suena son lloros Porque la madre que me parió Bueno, otra caja que no puedo recomendar Vamos a ver esta A 16 dólares y medio Cada caja Vamos a ver Por favor Si esta caja nos da más de una alegría Esto es otra cosa Esto tiene que valer bastante pasta 49 pavos, perfecto Hemos ganado dinero en una de ellas En el resto hemos palmado No nos vamos a engañar Segunda tiradita Oye Oye Estaba mucho mejor 24, 52 Y en el resto hemos perdido Pero son skins interesantes Pero joder Que diferencia No me digáis, ¿eh? Vamos a la tercera tanda Que aquí hemos palmado Creo que ninguna hemos ganado Las skins no me disgustan De esta caja, ¿eh? Creo que aunque pierda dinero Son skins bonitas De nuevo nos toca La Printstream Esto es una locura Esta caja, chicos y chicas Personalmente merece bastante la pena La batalla va a estar muy, muy, muy interesante Porque vamos a hacer batalla de 4 Esta tampoco está nada mal Pero no nos hace ganar Me ha gustado bastante más con diferencia Así que lo que vamos a hacer Es lo de siempre Vamos a hacer batalla 4 Vamos a meterle en modo Underdog Venga Le he metido, chicos y chicas 10 cajas de la máscara Y 5 Ceres Para ver si surge la magia Así que invocamos a los bots Y chicos y chicas Esto empieza Os recuerdo que el modo Underdog Básicamente es Quien saque el menor valor De los 4 Se lleva el bote del resto Así que queremos skins malas ¿Vale? Queremos cuantas peores sean mejor De momento La cosa está yendo bien Pero como sabéis La caja tocha Son las últimas Las Ceres Pero He querido darle una oportunidad A la Splaser Ha funcionado Bastante guay Y el resto Yo, lo dicho chavales Yo ni las tocaría De momento Vale Nos separan 6 dólares Aleva un poquito más Al último Esta me va a dar Me va a dar mucho dinero 7,94 tío Venga va Vamos a ver Estoy viendo ¿Vale? A ver si a alguno le ha tocado Una skin touch En esta caja de 16 dólares De momento no parece ¿No? De momento no parece Que nadie ha te ha sacado Una USP Que el Confirmete Eso sí tiene que dar Bastante dinero Pero con mucha diferencia Esta caja es la mejor De las limitadas ¿Eh? Por eso hago estos vídeos Chicos Para evitaros sustos ¿No? Que abráis una caja Y digáis Esto que puta mierda Es porque hay cajas Mejores y cajas peores ¿No? Esa nos va a dar Bastante dinero Creo 22 dólares Nos acercamos al bote Eva Lo importante Quiere llegar A las últimas Vale Ahora No queremos Que nos toque nada Pues chicos y chicas A Cody Y a Eva Le tienen que tocar algo Si no Esto es pozo Chicos y chicas A Eva Le tiene que volver A tocar algo Por favor Eva Por favor Eva Oye Eva Pórtate bien Pero es muy complicado Es muy complicado Si le toca a uno De los cuchillos El típico Good knife Travieso Buah Pero es que Tom también No No pasa nada Porque sabéis Lo que vamos a hacer Vamos a repetir Pero como titanes Colosal Vamos a crear La misma batalla Con los mismos bots De momento Vale Bien Lo importante Es esta caja Estas 10 cajas Me parecen que te dan Me cago en 10 64 Bueno Pues vamos primeros Cuando no nos interesa Pero vamos primeros Vale Ya vamos Segundos Lo importante Es que A Anon Le toque algo Ese perverse Tiene muy Ay que me ha tocado La gondelcoil Vale 84 92 92 Voy primero Uff Me llega a tocarla Welcome to the jungle Madre mía Por favor Hincharos Va Hombre Un poquito De alegría Esa player 2 Me gusta mucho Le da muchísimo valor Anon Y cyber Vale Esos son los que nos tenemos que fijar Temperador Tal Es que pensar Que nos tenemos que jugar todo En la de mucho riesgo Mucho beneficio Me pone nervoso Me pone muy nervoso Han ido bastante mejor Estas cajas ahora 64 dólares 59 Han dado cosas Que realmente Merecen la pena Vale 192 124 135 Pues las Ceres Les tiene que tocar algo A esos dos Tío Les tiene que tocar algo A esos dos Para que nos llevemos algo Anon Y cyber Por favor Bueno me toca a mi una más Encima Joder Vamos Por favor Es que es muy difícil Tío Ah es que voy primero Es que voy primero O sea les tiene que tocar A los tres Les tiene que tocar a los tres Esto es un chichín Despesurado Tío Por favor Oh 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 Es la primera vez En mi vida Que veo que toco una hole Es la primera vez En mi vida Que veo que toco una hole What Chicos y chicas No puedo con más emociones Entonces lo de la hole Me ha tocado bastante O sea ha sido Creo que mi mayor pérdida De la historia En una batalla Pero quiero enseñaros El nuevo sorteazo De 15 dólares Son Tres shadow Duggets Que van a subir Un montonazo de precio La double Gama double Y lores Son preciosas Para la gente Que deposite 15 dólares Con el código black Solo limitado A 500 participantes Así que Espero de corazón Que consigáis Esos cuchillos Y con esto Me despido Ha sido un día duro No os voy a engañar Hemos probado las cajas Hemos visto cuál es la mejor Nos ha pasado esa desgracia El sábado Volveremos más fuerte Con Kidro Pero hasta entonces Nos vemos esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chau Chau Chau